hola hola mi gente hermosa como están bendiciones el día de hoy como les ha ido ahora les vengo a traer un desayuno nutritivo y delicioso que ustedes lo pueden hacer en su casa vamos a usar mira aquí tengo espinacas yo uso yo voy a usar estas que tengo ahorita las que tú quieras tú vas a usar a tu gusto la espinaca que tú quieras la cantidad que vayas a hacer de tu desayuno vamos a hacer unas tortitas de huevo mira ya piqué ya piqué espinacas aquí tengo las espinacas ya a mi gusto ok y son como unos 200 gramos yo creo lo que piqué más o menos un platito de este un platito de este piqué miras así y le vamos a poner ahorita vamos a poner vamos a poner para que lo hagan eh para que hagan esta comida deliciosa ande buscando la la cazuela que la cazuela que yo uso ay disculpen que me agache porque tengo que agacharme vamos a poner la cazuela le vamos a poner aceite de olivo ok porque yo uso un poquitito nomás no mucho que no mucho miren este es el aceite que uso yo que un poquitito y le vamos a poner a dejar que caliente un poquito vamos a usar huevos para mis desayunos yo uso huevos de estos aquí te los voy a mostrar para mi desayuno ok vamos a ponerle aquí en un plato vamos a quebrar tres huevos ok bueno vamos a quebrar cuatro porque le voy a invitar a mi hija una tortita ok dos tres cuatro cuatro huevos vamos a mientras se está calentando la cazuela le vamos a poner aquí pimienta fíjate bien que desayuno tan rico la pimienta también es a tu gusto ok pimienta a tu gusto y le vamos a poner un poquito de ajo a mí me gusta mucho este ajo a mí me gusta mucho este ajo en polvo para ponerle a los a los huevos un poquito de ajo un poquito de ajo de este mira yo uso este ajo del polvo este y le vamos a poner un poquito de chile porque a mí me gusta mucho este este chilito un poquitito no mucho ok y que vamos a hacer revolverlos y para esto vamos a ponerle una cucharada de avena ok vamos a ponerle media tazita le voy a poner media tazita ok media tazita de las que tienes ahí este media ok de medir y vamos a batir bien batido y vamos a revolverle aquí con la espinaca y la avena ok este es un desayuno muy nutritivo muy bueno no comas tortillas en la mañana porque pues no son no son muy saludables verdad entonces este lo que hacemos es hacer esto espinacas avena y huevo ya le pone los condimentos que tú quieras este es un desayuno súper delicioso te lo puedes comer en tortitas lo puedes acompañar con aguacate con jitomate lechuga lo que tú quieras acompañarlos si tienes un desayuno nutritivo mira ok ahorita vamos a empezar a hacer las tortitas y te las voy a mostrar ok aquí está mi cazuela ok deja te muestro ahorita te voy a mostrar cómo quedan para que miren no tardas ni ni mucho haciéndolas ok tardas poquito mira aquí ya está la avena con todo ya le vamos a poner un poquito para hacer las tortitas ok para almorzar son unos huevos unas tortitas de huevo deliciosas mira así van a quedar así van a quedar las tortitas como ves ahorita te las voy a mostrar ok como quedan mira que me ando grabando aquí sola entonces vamos a esperar que se doren un poquito y les pones si quieres ponerle sal les pones si no o así a tu gusto ok yo le voy a poner a estas tres para mí aquí poquita ya eso es a tu gusto si quieres ponerle sal o no les quieres poner ok como tú quieras porque ya con la arena y todo eso que tiene revuelto aquí todo ya trae casi todo va bien para que no comas tanta sal porque la sal también es mala que digamos que es mucha saludable pero no la entonces este ahorita ya te voy a decir y me voy a hacer un jugo también de naranja porque tomo poquito porque dos y así hasta acá yo nada más me tomo medio vaso de este jugo jugo de naranja con espinacas también este te da mucha nutrición y te ayuda mucho para que lleves una vida saludable yo les preparo de todo pero a la vez pues también les preparo saludable de verdad para que no digan ay no me preparo nada saludable no yo les preparo de todo poquito de todo y ricas ricas me van a quedar estas tortas deliciosas y saludables porque tienen avena ok fíjate bien avena entonces ahorita vamos a pasarlas a un plato para que las mires y mostrarte las el desayuno que estoy haciendo hoy luego te voy a hacer los pancakes también con avena muy ricos te voy a subir ahí recetas sencillitas para que no tarden mucho en hacértelas ok esta te lo puedes hacer en omelette te lo puedes hacer como tú lo quieras puedes hacértelos yo los estoy haciendo así ahorita para desayunar porque así me gustan ok y salen como unas 6 7 te salen yo creo más o menos así como 7 mira se van a salir ok entonces mira aquí están ya las tortas que deliciosas se miran ahí les puedes acompañar espinacas aguacate lechuga lo que tú prefieras así ok y así quedaron vamos a almorzar a ver vamos a probar ok a ver yo te digo ahorita vamos a probar una poquita ok para que mires un desayuno super delicioso buenísimo hazlas te van a encantar mira así quedan así así te van a quedar ok así deliciosas ponles los condimentos que tú quieras a tu gusto el ajo que tú quieras como tú prefieras hacerlas te van a quedar sabrosas nada más te doy la idea como más o menos para que te sepas porque en lugar de comer tortilla vamos a comer la media tacita de de avena que le aventamos ahí vamos a comer a media esta tacita ya viste fue media tacita de avena cuatro huevos y como un platito de estos espinacas bien picaditas ya le pones condimentos a tu gusto como tú lo quieras y está delicioso ok gracias por ver mis vídeos manita arriba y bendiciones para cada uno de ustedes dios me los bendiga a todos gracias gracias